Problemas en Camp Barça. Según reporta el medio Nine News, dos academias en Australia del FC Barcelona cerraron dejando a varias familias sin respuesta y, por supuesto, también sin dinero. Según siempre la información de Nine News, cerca de 70 padres afirman que el Barcelona les debe alrededor de 350.000 dólares. La empresa privada que explota estas dos academias asegura que el cierre se debe a la pandemia del coronavirus. Hay varios casos como el de Bebe Monhan, que ahorró y refinanció su vivienda para que su hijo fuera a dicha academia. Según reporta Nine News, se gastó 28.000 dólares y la semana pasada el Barcelona le comunicó a los padres que las escuelas de Australia se habían declarado insolventes y no recibirán compensación. Ahora el club de fútbol Brisbane Roar se ha ofrecido a pagar 250.000 dólares de su bolsillo y entrenar durante un año a estos chicos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.